Me mata lo que tienes puesto Mírmela lo que está debajo, quiero ver Vayamos, nos dicen tus gestos Y yo puesto pa'l bellaqueo Pa' qué dormir solo Si tú estás sola Tú me quieres probar Yo como el de todas Podemos chingar Y que pasen las horas Y por la mañana No tienes que haber bodas Yo estoy solo Y tú estás sola Tú me quieres probar Yo como el de todas Podemos chingar Y que pasen las horas Y por la mañana No tienes que haber bodas Dime, mami ¿Qué necesitas? Sol y playa con la neverita Marihuana con sus amiguitas Ahora es mala Con maldadis Hace cara, le pone curita Me gusta que él se queme Pa' que no se le vea blanquita Que Dios la bendiga Tengo otra liga Si estás despechada Si estás despechada Yo te hago un riga Parte figa Otra pose pide Sigue, no le da fatiga La noche es nuestra Y pasarla bien a la meta Donde más quieres que te lo me Entréjate Mami Sin sentimientos Te hago quítate Mami Poco de fumar y ya me arrebaté Por ti Y si otra noche nos volvemos a ver No voy a ser La serio Entréjate Mami Sin sentimientos Te hago quítate Mami Poco de fumar y ya me arrebaté Por ti Y si otra noche nos volvemos a ver No voy a ser La serio Se le nota el gistro Por fuera los cargos Tú eres una bellaca y un pargo Llégale Que de lo demás yo me encargo Después que le di en la cama Me dejo un charco Llego el fin De hora de ponerse los tacos Con sus amigos Planean las tracos Quiero un casco Que le dé contacto Métale bellas con el acto 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 Pa' qué dormir solo Si tú estás sola Tú me quieres probar Yo como el de todas Podemos chingar Y que pasen la hora Y pa' la mañana No tienes que haber boda Yo estoy solo Y tú estás sola Tú me quieres probar Yo como el de todas Podemos chingar Y que pasen la hora Y pa' la mañana No tienes que haber boda Yo soy rap Y que pasen la hora Yo soy rap Yo soy rap Yo soy rap Yo hice rap Gracias por ver el video.